Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Cebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo. Y Tadeo, Simón y el cananeo. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce, los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús, del Santo Evangelio de San Mateo, de este miércoles 7 de julio. En este capítulo, el número 10 del Evangelio de San Mateo, comenzamos otra enseñanza de Jesús. Escuchamos el sermón de la montaña, hemos escuchado la narración de distintos milagros que nos muestran como el árbol bueno da frutos buenos. Y hoy, escuchamos las enseñanzas de Jesús, preparando a sus discípulos en lo que se conoce como el discurso de la misión, o el discurso apostólico. Ya había preparado Jesús el camino, diciendo a sus discípulos que la mies es mucha y los obreros pocos. Que hay que pedirle al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Ya había preparado a los discípulos también mostrándoles la misericordia y la compasión por las multitudes que andaban como ovejas sin pastor. Y Él se pone a enseñarles. A los discípulos elegidos, Jesús los llama apóstoles, que quiere decir enviados. La misión que les confía es muy clara. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Pero los manda también con poder. Les da la capacidad de hacer milagros. Es decir, expulsar los espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedades y dolencias. De esta manera, los hechos reforzarán su palabra. Parece extraño que Jesús les prohíba a los discípulos ir a tierras paganas. Les recomienda más bien ir primero en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero este mandato no es en realidad una prohibición, sino más bien como un proceso de maduración de los discípulos misioneros. Vayan primero en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan a tierras de paganos. No vayan a los samaritanos. Después vendrá el mandato final. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El pueblo judío es en verdad el heredero de las promesas. Pero Dios quiere que la salvación sea universal. Por eso vendrá a su tiempo el mandamiento del Señor. Vayan por todo el mundo. Anuncien el Evangelio a toda criatura. Por ahora, el mandato del Señor es muy claro. Vayan y proclamen por el camino que ya está cerca el reino de los cielos. Van preparando los caminos del Señor. Van disponiendo a la gente a tener como la expectativa. Porque el reino de Dios está cerca. Los discípulos están aprendiendo a ser apóstoles. Están aprendiendo a ser misioneros. Así nosotros en la vida, cuando creemos en Jesús y tratamos de seguirlo, poco a poco vamos sintiendo también el impulso de compartir con los demás la fe que el Señor nos ha dado. Que el Señor bendiga nuestra vocación. Música Floricanto 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 Gracias por ver el video.